¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está. No le dan miedo, están por ahí. 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 Sí, hace frío. No. ¿Dónde están los cangrejos? ¿Dónde están? Ahí hay uno. Mira, ahí es uno. ¡No me vayas a botar! Sí, te lo viste golpeando. Sí. Sí, me hacen botar esto. Esto se mueran, esto es lo mismo. Me lo deno. Esto se mueran. Esto se mueran. Esto se mueran. Ahí se habla. Esto se mueran. No es un rato donde hay, pero... no es un rato... Vamos a ver. Adiós. 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 ¡Qué mala! Rechaza a la gente todo el día. ¡Chao! 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 Una Nutra. ¡Una Nutra! ¡Una Nutra! ¡No hay Nutra! ¡Me han mentido! Ahí está. Es una foca. ¿Es una foca? No sé qué. Algo tiene en su boca. Y se volvió a esconder. No sé dónde está. Me está mintiendo. Sí. Ya. Se sigue enfocando por acá. Adiós. Ha tenido algo en su boca bigotopa. Es una foca. o no sé si va a ver el bebé. No sé si va a esconder. Es una foca. Es una foca. No sé si va a esconder la foca. No sé si va a esconder la foca. Súber la foca. O no sé si va a esconder la foca. Dónde está la foca. Hola. ¿La foca Isla? No piensan donde esta Esta es la cancha debajo del mar Ahí esta Lory Si es grande No esta, ya se me supe Por cierto, tienen que pegar para mi Oficina de bayo Técnica de ojo Sobre un poco Se ejecuta Niga, no usa la foca ¿Dónde está la foca? 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 ¡Dónde está la foca! Otro día no había tantos dedos, pero hay más Y si no es la foca, no es la foca No es la foca Ahí se puede Hay una tabla alba que está por allá de una tabla No usó la foca, ya se fue cincuna parte de la barba A la tabla para la barba ¿Dónde está? No se mueve a la barba Se mueve a la barba No hay nada ahí. Chao. Chao. Chao, ya tenía una muy poca. ¿Dónde? Ya. ¿Lo apagó? No. 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 No.